La Comarca Francesa de Languedoc Aquellos acontecimientos quedaban muy lejanos y el silencio se había apoderado de todo. Sin embargo, la llegada de un misterioso párroco iba a provocar un sinfín de acontecimientos asombrosos. Entre ellos, un hallazgo que iba a cambiar para siempre la historia del lugar. La Comarca Francesa de Languedoc Buenas noches, esto ya es Milenio 3 y el estudio 1 de la cadena SER ya está envuelto de penumbras. Y estamos aquí dispuestos a volver a enfilar un tema que ha causado cierta sensación. Lo hemos visto en vuestros correos electrónicos, en vuestras llamadas. El día de Nochebuena hablábamos de los misterios de Cristo. Y es cierto, nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Y hemos pensado recuperar la biografía de este personaje con una historia ocurrida precisamente en Francia. Este acontecimiento nos va a servir para seguir abordando los muchos enigmas que rodean a Jesús de Nazaret. Un equipo como siempre compuesto por Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os hable, Ker Jiménez, y hoy a los mandos técnicos, todo un lujo, don Jorge Martínez. Efectivamente aquel pequeño pueblecito de Rennes-le-Chateau llegó un sacerdote, tenía 33 años. Qué curioso, ¿verdad? 33 años. Se llamaba Berenguer Sonier. La iglesia a la que le destinaron era poco menos que un castigo en aquella época. Era enviarle a la zona más desolada de Francia. Y él empezó a reconstruirla. Lo hizo de una forma prodigiosa. Al parecer encontró una gran fortuna. Se cuenta, o contaron después de su muerte, que en una pilastra visigótica encontró unos tubos sellados. En su interior, varios pergaminos. Poco tiempo después, este extraño Berenguer Sonier, que iba a ser nuestro Cicerone, en ese otro lado de Jesús de Nazaret, puso la figura de un diablo a la entrada de la iglesia. Un diablo que ahora mismo, mientras hacemos este programa, sigue allí. Es el diablo Asmodeo. Y poco tiempo después, grabó una inscripción en lo alto de la iglesia. Decía, este es un lugar terrible. La historia de Rennes-le-Chateau, un pequeño pueblecito, como decimos, de una zona muy concreta de Francia, y que causó un enorme impacto a nivel histórico, a nivel investigativo. Para muchos, ese sacerdote encontró algo mucho más valioso que un tesoro. Algo que implicaba grandes personalidades y algo que se remontaba hasta el tiempo de Jesús. Se han escrito infinidad de libros. Uno de ellos, impactante, El enigma sagrado, de Michel Bayen, Richard Lake y Henry Lincoln, cuya teoría, quizá un poco atrevida, dio la vuelta al mundo. Hablaba, más o menos, y vamos a debatir eso hoy aquí en el Estudio 1, de que Jesús tenía descendencia. Y que aquellos planos, aquella especie de genealogías, eran la prueba. Y aquel hombre las encontró. Y aquel hombre tuvo que ser protegido. O al menos, tuvo que ser silenciado en su secreto, con muchos millones de francos viejos. Ha sido tremenda, os lo digo, la repercusión del programa de Jesús de Nazaret. Os lo agradecemos con todo el alma. Ya sabéis que hay una dirección que es milenio3 arroba cadenaser.com milenio3 arroba cadenaser.com para todas vuestras sugerencias, críticas, felicitaciones, peticiones de temas. Hemos recibido muchos comentarios en torno al asunto de Jesús. Y no nos hemos podido resistir. Hemos cambiado el orden de los acontecimientos. Sabéis que milenio3 siempre está a la última. Y hemos traído de nuevo a una persona que también causó cierta sensación con sus palabras y sus datos. Sebastián Vázquez, director del Arca de Sabiduría, editor, escritor y un experto en el tema de Jesús. Bienvenido de nuevo al Estudio 1 de la cadena SER. Gracias, Iker. Buenas noches. Y a su lado está un viejo amigo de este equipo, periodista, director de la revista Más Allá, y que, bueno, se ha mojado de barro las botas para investigar de verdad el tema de Jesús y ha estado allí en Real de Sató. Don Javier Sierra, bienvenido. Hola, buenas noches. He estado y muchas veces. Y nos vas a contar muchas cosas de ese lugar tan mágico, ¿verdad? Pues sí, porque todavía hoy quien visite ese pequeño pueblo que está a unos 30 kilómetros de Carcasona, muy cerca de los Pirineos catalanes, se puede encontrar con el legado del cura Saunier, porque aquel hombre transformó la orografía del lugar, construyó la carretera que hoy se utiliza para subir allí, para darse el capricho en su momento de subir el primer coche que llegó a la comarca. Fue un personaje que, eso no se ha dicho todavía, pero creo que el dato merece la pena, se gastó un millón de francos oro de la época entre 1892 y 1917, cuando él fallece, que es el equivalente a 3 millones de euros. Para los que todavía no nos hemos acostumbrado a la moneda, son unos 500 millones de pesetas de finales del siglo XIX, exactamente. Y Javier, eso en un párroco más o menos desterrado, sin apenas influencias en la época, hasta que encuentra ese hallazgo y que es, bueno, enviado a un pequeño pueblecito, a una comarca. Algo extraño debió descubrir ese hombre, ese Berenguer Saunier. También queremos saludar, para que se unan luego a esta tertulia, que estoy seguro de va a desembocar en temas apasionantes, heréticos para uno, demasiados arriesgados para otros. Bueno, en definitiva, opiniones y datos que nosotros planteamos para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Tenemos en la cadena SER en Torralavega a un buen amigo, historiador, escritor, don Mariano Fernández Urresti, que ha investigado también hasta la saciedad de este tema de Rey Le Chateau y las otras cosas que rodean a la figura de Jesús de Nazaret. Don Mariano, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal allí en Torralavega? Imagino que con una perfecta temperatura y desde luego pensando ya en meternos en las arenas de este asunto. Arenas casi movedizas, ¿no? Imagino también. ¿Para ti qué pudo descubrir este sacerdote? ¿Algo tan importante que cambió la historia del lugar y la concepción para muchos del legado de Jesús de Nazaret? Hombre, no podemos saberlo con certeza, desgraciadamente, ¿no? Sin embargo, lo que sí creemos es que pudo haber descubierto algo realmente asombroso. Pero antes de entrar tal vez en materia, sí que me gustaría saludar tanto a Sebastián como a Javier y a ti mismo, lógicamente, y a toda la audiencia. Y esperemos que, como tú decías antes, pues el contenido del programa sirva para calentar esta noche de Navidad, ¿no? Pues desde luego, Mariano, hacemos esta ronda por España. Estamos aquí en el estudio en la cadena SER. Estás tú en Torralavega y también en la cadena SER en Barcelona tenemos a otro amigo, Josep Guijarro, redactor jefe de la revista Más Allá, que también ha escrito sobre este asunto. Don Josep, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Josep, una pregunta muy sencilla, muy fácil. ¿Tú qué crees que descubrió este sacerdote? Lo que sé seguro es que descubrió unos pergaminos que algo revolucionarios debían de ser para la época y que debieron de suponerle esos pingües beneficios a los que aludía Javier Sierra. Lo que viene detrás de ese descubrimiento es tal vez todavía más apasionante porque no tenemos ninguna certeza. Todo es especulación, todo es imaginación, pero en esa imaginación y en esa especulación se puede esconder un germen de verdad interesantísimo que haría remover los cimientos de nuestra religión y en el fondo también de nuestra cultura occidental. Bueno, pues aquí estamos rodeados de buenos amigos, de expertos, de personas que han investigado, escrito sobre estos hechos y dispuestos desde luego a entrar en materia. Javier Sierra, nos comentabas que has estado muchas veces allí en ese lugar, incluso creo que has dormido en la cama del propio Berenguer Sonier. Sí, bueno, en lo que hoy es la Villa Betania que fue la mansión que él se construyó con esos millones de euros. Sí, habría que situarse un poco en la época, ¿no? La historia del cura Sonier, del padre Berenguer Sonier empieza en realidad en 1885 cuando él es destinado como párroco a esa iglesia. Cuando llega a ese pueblo que es un pueblo de nada, de 100 habitantes, muy poca gente para la época. Cuando llega al lugar lo único que tiene es una pequeña herencia del cura anterior que le sirve para acometer unas obras en la iglesia. Había goteras, había desperfectos en el suelo, las ventanas no estaban tapadas, en fin, era un desastre. Y lo que se dedicó a hacer fue a remover un poco todo aquello y con los pocos dineros que tenía pues tratar de arreglarlo. Fue al mover un pilar visigótico que servía de columna al altar mayor de la iglesia cuando descubrió que estaba hueco y que dentro había, como tú has comentado en la introducción, unos tubos de madera con unos documentos dentro. Él no sabe a qué se está enfrentando. Se los presenta al obispo de Carcasona que es el obispo de su diócesis y el obispo que también se siente impotente para descifrar aquello que en realidad, fíjate Iker, en realidad son fragmentos en latín de un evangelio de Juan en el que habla de la resurrección de Lázaro, es decir, algo aparentemente inocuo. Lo que ocurre es que había una peculiaridad y es que esos fragmentos del evangelio de Juan tenían algunas letras mayúsculas entre medio, caladas, o sea, por ejemplo, si pone, si tú imagínate la palabra enigma, pues que la G de enigma está en mayúsculas sin saber realmente por qué. La sensación que había y lo que nos ha llegado a esto es que había ciertas claves. Sí, que estaba cifrado y se dedica, el obispo de Carcasona le sugiere que por favor se vaya a París, está durante mucho tiempo en París, para resolver allí el enigma de esos pergaminos. regresa de París habiendo hecho excentricidades muy raras en un cura. Se hizo unos retratos carísimos, compró la reproducción en el Louvre de unos cuadros que no venían a cuento, por ejemplo, los pastores de la Arcadia, de Nicolas Poussin, que luego tiene que ver con el misterio, y regresa a Rens-le-Chateau ya empezando a gastar mucho dinero. Empieza a recibir dinero, transferencias de todos los países prácticamente de Europa. Y además parece ese obispo Félix Arsén le envía a París como si ese cura rural tuviera algo muy importante entre las manos, se pasa tres semanas y cuando vuelve es un hombre con conexiones tremendas, con hombres muy poderosos alrededor, incluso se habla del archiduque Juan de Asburgo. Algo tuvo que descubrir, ¿verdad? Os lo estáis imaginando todos. ¿Qué pudo ser y qué tiene que ver con Jesús de Nazaret? Pues en un momento vamos a intentar resolverlo aquí en Milenio 3. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido en la ser. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petro y pistas de Nazca. Tercero, Samana Santa de Turín, pirámides de Egipto. La última agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Y tenemos ya a Carmen Portear porque en este pequeño avance que siempre hacemos vamos a hablar porque hay tantos programas especiales que incluso la audiencia está un poco despistada en el buen sentido. Están siguiendo el dial. Lo importante es que siempre estén con la cadena SER pero Carmen ¿qué programas importantes hay de aquí a estas últimas fechas navideñas? Buenas noches Iker. Pues mira, mañana mismo el 29 de diciembre de 10 a 11 de la noche tenemos un especial oyentes. Contestaremos a todas las preguntas que nos habéis dejado en el contestador. También los mails que nos habéis hecho llegar a milenio3 arroba cadena SER punto com milenio3 con número arroba cadena SER punto com y abriremos los teléfonos para que podáis charlar con nosotros. ¿La primera vez que lo hacemos? Exactamente. ¿Cuál es el teléfono también? El número 900-100-800 es un número de teléfono gratuito. Ahí podéis llamar todos los que queráis. También recordaremos que el martes 31 de diciembre noche vieja de 3 a 4 de la tarde haremos un programa resumen con los mejores documentos que hemos emitido desde septiembre hasta ahora hasta ahora mismito milenio3 y no os perdáis el día 6 de enero un programa sobre un hecho espectacular relacionado con lo extraño y que después de 25 años sigue en el más absoluto secreto. Ah, y que se me olvidaba decirte que entre todos los participantes de mañana sortearemos 10 libros de los evangelios apógrifos. Ese tema que tanto interesa. Y que tiene mucho que ver con lo que esta noche están hablando nuestros invitados. Muchísimas gracias Carmen Porter. Don Sebastián Vázquez unos textos aparentes claves qué demonios y quizá no es adecuada esta palabra en esta expresión pero qué tiene que ver esto con Jesús de Nazaret. Pues un poco lo que has comentado antes la posible descendencia de Jesús de Nazaret. Mira, primero si hay que dejar un poco al margen para hablar de este hecho la, digamos la figura de Jesús concebida desde esta perspectiva de fe o de creencias. Pero si vamos a los evangelios a los evangelios canónicos nos damos cuenta que salvo dos de ellos que como el otro día hablábamos en el programa hablan de su nacimiento pero de su nacimiento desde la perspectiva de un divinizada de un ser divino. el resto de los textos que tenemos es solamente su vida pública cuando él empieza a hacer su testimonio. Como decíamos el otro día ahí hay un gran laguna de tiempo en la que no sabemos nada de Jesús ni en los evangelios canónicos ni tampoco en los apócrifos. Si nos situamos en esa época en aquel lugar lo normal lo habitual era que una persona estuviera casada y que tuviera hijos si atendemos un poco a lo que sabemos él empieza su testimonio a esa edad de 29 30 años aproximadamente en una familia judía en aquel lugar en aquel tiempo en aquel momento lo normal es que una persona estuviera casada y que tuviera hijos hasta Jesús naturalmente es decir la expectativa de vida de una persona en aquella época no es la de ahora en aquel momento tener 30 años era una edad ya mucho más adulta de lo que podía ser ahora y lo normal lo absolutamente normal es que fuera una persona casada y con hijos si vemos también el resto de personajes por ejemplo los apóstoles tampoco se cita que estuvieran ni casados ni que tuvieran hijos lo cual es muy poco habitual y entonces Sebastián perdona esos documentos que encuentra este satelote rural ¿podían referirse a esa condición demasiado humana de Jesús? ¿sospecha eso? bien hay un hecho es decir en el año 325 en el concilio de Nicea es cuando se establece un hecho que cambia toda la estructura del cristianismo que es cuando se decide que Jesús es divino y eso marca ten en cuenta que han sido tres siglos de debate sobre precisamente la figura de Jesús naturalmente en el momento de divinizar esa figura digamos que se decidió dejar aparte toda su condición humana también hay un dato hay esas últimas palabras que dice Jesús se cuenta en la cruz a punto de morir aquella famosa frase de hijo ahí está tu madre madre ahí tienes a tu hijo ¿a quién se refería? pero vuelvo a insistir si nos ubicamos en la historia en aquel tiempo en aquellas circunstancias entre en la religión judía no hay que olvidar que él era judío de familia judía lo extraño lo absolutamente extraño es que Jesús de Nazaret no estuviera casado y no tuviera hijos salvo salvo que durante todo ese tiempo él no hubiese estado allí esto si me permite Sikert habría que aplicarlo a la historia de Rasle Chateau de la siguiente manera si la hipótesis que apunta Sebastián es la correcta es decir que en esos documentos hubiera una línea dinástica o genealógica desde la época de Jesús hasta no se sabe cuándo se escondieron esos pergaminos exactamente quizá el cura Saunier pudo haberse enriquecido utilizando esos documentos como extorsión o bien al Vaticano o bien a determinados clanes dentro de la iglesia que no les interesaba que de repente una herejía así se extendiera es una de las hipótesis para explicar el misterio no la única como veremos seguramente a lo largo del programa un secreto que tampoco sabemos porque estaba en esa pilastra visigótica de ese lugar tan concreto como René Chateau y que ahora vamos a indagar lo curioso es que además hay una tradición local muy anterior a la Abad Saunier en toda esa zona que habla de esto es decir hay una tradición que dice porque ahí es todo toda esa zona del sur de Francia toda la zona del Languedoc está prácticamente dedicada a María Magdalena entonces hay una tradición que arranca en Sensmaguis-sur-Lamer que es un pueblecito de la cornisa mediterránea no demasiado lejana a René Chateau donde se cree que allí fue a parar María Magdalena o encinta o ya con el niño hijo de Jesús pequeño ya recién nacido donde acudiría después de la crucifixión de Jesús para refugiarse en el sur de Francia que es una tradición como digo muy anterior a la Abad Saunier herética condenada y perseguida pero que se extendió por toda aquella zona durante siglos y precisamente ocurre en esa zona de la que estamos hablando donde llega este misterioso párroco que monta un tremendo revuelo vamos a preguntarle en un momento a José Guijarro y a Mariano Fernández Uresti cuál es su opinión sobre lo que contenían esos planos esa especie de genealogías pero antes escuchen el siguiente comentario durante 100 años se ha estado especulando con el llamado oro de Ran con la fantástica suma de riquezas que debiera haber encontrado el sacerdote Berenguer Saunier sin embargo algunos investigadores apuntan que lo que halló dentro de aquella pilastra visigótica era algo mucho más importante y cuyo valor no se medía en dinero algunos hablan de un plano una especie de compleja genealogía que se iniciaría con los descendientes de Jesús de Nazaret supuestas genealogías encontradas por esta persona que demostraban una condición humana de Jesús de la que ya hablábamos en Nochevieja incluso Sebastián Vázquez acababa el programa diciendo la posibilidad releyendo los textos antiquísimos y algunos apócrifos de los que ahora hablaremos de que las bodas de Canán fueran precisamente las bodas de Jesús son teorías arriesgadas pero que están ahí y que causan cierta expectación Josep Guijarro desde Barcelona tú has escrito has investigado profundamente este asunto parece ser que esa tradición que contaba Javier Sierra es profundamente local allí que María Magdalena estaba embarazada de alguien y que hay una especie de linaje podríamos hablar aunque sea tremendo ya lo han hecho varios autores del linaje sagrado de la descendencia de Jesús de Nazaret precisamente desembarcada en esa zona es muy coherente hacerlo y te diré más esa tradición a la que aludía Javier es muy muy antigua tendríamos que preguntarnos por qué en esa región nacen herejías como la de los cátaros todo el mundo la ubica rápidamente en el Languedoc en el sur de Francia incluso en las tierras hasta donde llega Rens-le-Chateau pero el por qué se ubica esa herejía en esa zona está muy ligado con el linaje de Jesús de Nazaret se ha dicho que los cátaros eran custodios del Grial pero hemos entendido casi siempre que ese Grial era una copa era un objeto al que podían rendir culto y quienes dieron el salto definitivo a concebir el Grial como el linaje como una genealogía de Jesús de Nazaret fueron precisamente los cátaros pero no no en sí los cátaros la tradición como bien decía Javier es mucho más antigua de hecho nace de un curioso personaje Maní del que descendieron los llamados Bogomilos estos Bogomilos se asentaron en la Lombardía en la Occitania en toda esa zona buscando precisamente al que llamaban Albión que era algo así como un descendiente de Jesús de Nazaret y estaban absolutamente convencidos de que ese rey judío se encontraba precisamente en esa localidad en esa zona es posible que por lo tanto lo que encontrara ese cura en esos tres baluastres de madera en esas tres genealogías pudiera estar directamente relacionado con la figura del Grial pero no del Grial físico material no de esa copa sino de la descendencia de Cristo de hecho hay una una circunstancia también muy curiosa que me gustaría reseñar que es etimología pura según los ritos davídicos y lo apuntaba hace un instante el amigo Sebastián Vázquez lo extraño es que no estuvieran casados obviamente es más incluso los los nombres las edades el momento de la concepción estaba rigurosamente estipulado según el rito davídico y no olvidemos la Biblia lo dice meridianamente claro que Jesús pertenece al trono de David y según esa tradición davídica si Jesús era el ictis Jesús el Cristo según el título greco romano el hermano de Jesús porque también tuvo hermanos ese Santiago por esa misma etimología era llamado José Ramateo que pudo dar origen a ese José de Arimatea que viajó junto a María hasta las tierras occitanas pudo por lo tanto estar ya embarazada María cuando llegó hasta las costas francesas según estas teorías arriesgadas repito podría ser posible podría ser posible lo comenta José Guijarro y son cosas que se han publicado los primeros en dar la campanada sobre este asunto podríamos decir en los últimos años que son estos autores del enigma sagrado que fue un auténtico besever mundial una gran repercusión sobre este asunto un libro casi condenado en algunos países Mariano si pudieras hacernos una fotografía del lugar que se siente ahora mismo que hay de ese pueblo ese pueblo está digamos ligado a este misterio se siente parte de él cuéntanos un poco bueno yo creo que ese es uno de los lugares en los que los investigadores los que estamos más o menos habituados a pisar el terreno del misterio siempre sentimos que hay algo especial y no es por lecturas mal digeridas sino que creo que se palpa esa sensación de una manera clara es un el lugar de esos que podríamos considerar de poder pero lo que no sé muy bien es de qué poder el propio párroco parecía tener dudas al respecto cuando el párroco actual el frontispicio de la iglesia aquello de este es un lugar terrible lo que si me gustaría hacer es si te parece Iker hacer una especie una pequeña referencia a algo que ha apuntado antes Sebastián que me parece muy importante porque después de todo estamos hablando de Jesús y lo que podemos hablar de Jesús es que las fuentes con las que contamos hasta este momento algunas son las permitidas por la iglesia otras en cambio fueron ocultadas fueron silenciadas o peor aún fueron incendiadas quemadas ¿qué es lo que interesaba o por qué interesaba que se de alguna manera se homologase a cuatro reporteros y no al resto? la pregunta podría tener una respuesta que podría ser esta ¿quién era el beneficiado con ese texto y quiénes los perjudicados con esos textos? y en mi opinión entre los perjudicados figura una serie de personajes que parecen pasar a un plano secundario en las andanzas de Jesús y que tal vez pudieron haber tenido un cambio o haber sido actores principales en aquel drama y es gente que después curiosamente aparece en toda la historia del Grial José de Arimatea el propio Lázaro que también parece hay leyendas que le sitúan desembarcando en el sur de Francia y la propia Magdalena es decir hay una serie de personajes que pasan a ser secundarios y que en mi opinión debieron haber sido en su momento mucho más importantes entre ellos muchas mujeres y desde luego Magdalena la primera y esos son los perjudicados de una historia fabricada construida escrita bastantes años después de los propios hechos sabemos que había otros textos incluso Ireneo que fue obispo de Lyon que escribió hace 180 el Adversus Agreses decía que los elejes tenían otros textos que se vanagloriaban de tener otros textos que hablaban de la figura de Jesús en esos textos en los que descubrieron en la Germadi por ejemplo podemos encontrar datos que hacen referencia a esa relación mucho menos que ambigua entre María Magdalena y Jesús en el Evangelio de Felipe se hace referencia claramente a que era esa María Magdalena el discípulo al que Jesús besaba en la boca podemos interpretar la frase como se desee y documentos Mariano que habitualmente no se cuentan o al menos no han tenido ese beneplácito hablaba Sebastián Vázquez de que en el año 325 había una división importantísima la iglesia y lo comentábamos incluso lo decíamos casi por encima en el primer programa de Nochebuena definía lo que era inspiración divina lo que nos ha llegado hasta hoy como oficial y se dejaban al margen toda una serie de libros toda una serie de legajos de documentos encontrados en distintas partes del mundo antes de terminar con el enigma de René Chateau y entrar directamente en esos textos que creo que puede ser realmente interesante y muchísima gente en ese escrito preguntándonos que son los apócrifos que cuentan Javier brevemente y para rematar estos autores del enigma sagrado que son los que realmente ponen en tela de juicio a final de los 70 este asunto hablan incluso de que los templarios a los que dedicaremos un día un programa y por supuesto estás muy invitado porque sabes mucho de esa historia no eran custodios no eran monjes guerreros sino que eran personas que custodiaban o velaban por los intereses de ese linaje sagrado de esos descendientes de Jesús ese gran secreto que de alguna forma se ha perpetuado en el tiempo cosa que tampoco comprendemos como se ha mantenido un secreto en Francia de una forma tan tremenda incluso se hablaba de que Leonardo de Boussy personas muy importantes pertenecían eran descendientes de Jesús esto nos parece un poco extraño si el enigma sagrado abunda en una de las posibles hipótesis para explicar el enigma de René Chateau que no es otro que como de la noche a la mañana se enriquece un cura rural tras el hallazgo de unos documentos aparentemente antiguos la hipótesis del enigma sagrado efectivamente abunda en la idea de que lo que descubrió el cura Saunier fueron unos documentos sensibles que preocuparon especialmente a una sociedad secreta llamada el Priorato de Sion que conservaría digamos la documentación exacta de esa genealogía de Jesús desde la época de Jesús hasta la actualidad incluso la posibilidad de que hubiera una línea real dinástica una línea de nobleza entroncada con Jesús de Nazaret que podría en su momento reclamar el trono de Francia imagínate esto lo que significa en un país donde se inventó la república es algo realmente impactante pero esa es una de las hipótesis es decir que el cura Saunier pudo haber extorsionado a ciertas familias o ciertos clanes eclesiásticos y habría obtenido un tesoro físico que estaba en esa columna pero hay otras hipótesis hay por lo menos otras dos hipótesis interesantes la segunda hipótesis tiene una base histórica interesante parece que en la zona de Rennes-le-Chateau pudo haber estado escondido parte del tesoro sagrado del templo de Salomón esto es así por lo siguiente en el año 70 después de Cristo Tito que después sería emperador de Roma saquea Jerusalén y roba los tesoros del templo incluso ordena construir en el foro en Roma que todavía puede visitarse un arco de triunfo donde aparecen esos tesoros saqueados al templo de Salomón la menorá el candelabro de los siete brazos las trompetas de oro incluso algunos hablan del arca de la alianza aunque ese es otro tema después de que Tito colocara esos tesoros en un templo en Roma siglos después en el siglo V es un rey ya digamos visigodo alarico el que roba los tesoros y se los lleva hacia la zona de Francia precisamente esta zona de nuevo hay dos hipótesis una que pudieron haberse quedado allí esos tesoros y otra que parte de los mismos pudieron haber llegado a España y ahí surgirían varias tradiciones que hablan de la mesa de Salomón tanto en Toledo como en Jaén por ejemplo y fíjate si me dejas añadir un dato que me parece muy significativo los visigodos se llevan parte de ese tesoro hasta Toledo como sabes en Toledo existe una gran relación con todo el mundo del Grial y es muy curioso observar como Berenguer Saunier viaja hasta Toledo esto es en los albores del año 1900 y cuando regresa de España cuando regresa de Toledo cambia el nombre de la iglesia de María Magdalena en francés por María Magdalena en castellano esto es muy curioso porque establece una clara conexión entre algo que pudo conmoverle o perturbarle en Toledo y que quiso inmortalizar en forma de pista como muchas otras cosas que fue dejando tanto en su cementerio como en la propia iglesia y hay por último una tercera hipótesis la segunda hipótesis sería que lógicamente que Berenguer Saunier encontró parte de ese tesoro del templo de Salomón y que lo utilizó el problema naturalmente es que si encontró parte del tesoro de Salomón en oro y lo quiso fundir o cambiar etcétera hubiera dejado alguna huella de algún tipo al hacer las transacciones de ese oro antiguo y esas pistas no se han encontrado hasta la fecha pero hay una tercera hipótesis que surge hace realmente poco tiempo en 1996 cuando unos investigadores ingleses deducen que en realidad los pergaminos no eran ni una línea genealógica ni un mensaje cifrado sino que en realidad eran un mapa un mapa un mapa de la zona de Rennes que marcaba o que convergían todas las líneas de ese mapa en un punto muy concreto que es una montaña que se encuentra justo enfrente de Rennes-le-Chateau que se llama el Monte Cardú y según estos investigadores ingleses lo que habría en ese Monte Cardú y de ahí la importancia del descubrimiento de Saunier serían los restos mortales atento los restos mortales de Jesús de Nazaret es decir que María Magdalena después de la crucifixión de Jesús habría cogido los restos mortales de Jesús los habría escondido en Francia y de ahí surgiría el mito de la resurrección porque el cuerpo habría desaparecido de la tumba pedazo de herejía que en cualquier caso podría también encontrar explicación para la riqueza de Saunier si eso es verdad si él encontró los huesos de Jesús en el Monte Cardú naturalmente podría haber extorsionado al Papa de Roma y a quien fuera lo cierto es que se llevó su secreto a la tumba hipótesis por supuesto se llevó su secreto a la tumba y realmente pocos hemos sabido realmente que se encontró que era tan importante como para enriquecerse de esa forma tan fabulosa siendo un párroco rural Sebastián quería apuntar algo si solamente dejar también en evidencia el hecho de que el cura Saunier tuvo relaciones muy claras y muy directas con sociedades discretas o secretas de la época especialmente la masonería y la Rosa Cruz un mundo que tú conoces bien bueno algo conozco el hecho es que por ejemplo antes mencionabas la figura de Asmodeo en la entrada de la iglesia según entras a la izquierda el ajedrezado que está ahí enfrente y toda la iglesia Asmodeo recordemos para los oyentes ese diablo además de un aspecto terrible que tallado además de una forma bastante fiel a lo que era el retrato hipotético de este diablo está en la entrada de la iglesia una iglesia tremendamente ortera sí, sí muy fea colores feos el tema es que este Asmodeo según la leyenda según la tradición es aquel que construye el templo de Salomón con aquella famosa piedra mágica que tenía es decir ya tenemos ahí una referencia a la masonería y muchas más estas referencias que parece ser que los contactos los hizo Saunier en ese viaje a París a partir de la recomendación del obispo de Carcasona que le remite a un sobrino suyo que está muy relacionado con estas órdenes y él parece evidente y la iglesia es todo un testimonio de arriba abajo de simbología rosa cruz y masónica y su conexión con estos mundos es algo que bueno todos los que conocen conocemos la iglesia pues se puede rastrear vamos a ver si podemos hacer un programa en Rennes Chateau yo os emplazo porque sería un auténtico espectáculo hablar de esto desde allí porque el tema da para mucho una cosa Javier y es que antes todos habéis dejado entrever que en el fondo esta historia de este cura que se enriquece y que parece que extorsiona y que consigue grandísimas influencias es unos documentos unos papeles que nos hablan de una naturaleza de Jesús distinta a la que nos hablan las sagradas escrituras todo el mundo Javier, Sebastián, Mariano y Josep nos ha preguntado cientos de mails nos han llegado sobre que son esos documentos donde están que clase de documentos son los que hablan de otro Jesús porque se han prohibido me gustaría que escuchases atentamente esta introducción y que nos sumergiésemos profundamente en esta historia apasionante y aquel que descubra la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte así comienza el llamado evangelio de Tomás escrito hacia el 130 de nuestra era y encontrado sumergido en las arenas del desierto de Nahamadi en 1945 son 200 sentencias dictadas por el propio Jesús de Nazaret un material que como otros muchos fue apartado y prohibido como herético son los llamados evangelios apócrifos escritos tan antiguos como los canónicos que nos cuentan otra realidad distinta y sorprendente y como he dicho antes nos sumergimos en un mundo lleno de tinieblas lleno de prohibiciones lleno de eretismos que quizá tenga que ver mucho con los descubrimientos de ese sacerdote de ese Berenguer Sanier al que hemos presentado en sociedad aquí a través del estudio uno de la cadena SER y a través de Milenio 3 todo el equipo Katia Rocha Carmen Porter Carlos Barroso este que os habla Jorge Martínez y todos los que estamos aquí nos hemos preguntado alguna vez si realmente hay otros documentos otros textos que hablan de otro Jesús sobre eso se han dado vueltas hasta la extenuación yo tengo en mis manos un libro de Pierre Crepon un libro maravilloso los evangelios apócrifos que precisamente mañana en el programa de los oyentes vamos a sortear y es un resumen de esos textos extraños que a lo largo de la historia que a lo largo de los últimos tiempos sobre todo se han ido descubriendo muchos de ellos enterrados en arenas del desierto y que nos hablan incluso de palabras pronunciadas por Jesús o desde luego de una visión completamente distinta hay algunos evangelios como los evangelios de la infancia siempre según su testimonio escritos casi al tiempo o algunos antes de los evangelios oficiales o canónicos que nos hablan de un Jesús como un niño en esos periodos oscuros que no se conoce nada de él que tenía poderes difíciles de controlar incluso poderes que a veces parecían maléficos respecto a sus semejantes la típica imagen de un niño con una especie de fuerza sobrenatural que no sabe manejar Mariano Fernández Urresti conoce muy bien estos evangelios Mariano hay algunos personalmente a ti te impresiona más alguno que otro es decir hay evangelios apócrifos documentos hablabas tú de algunos hallados en el desierto egipcio de Nahamadi que realmente nos hablan de otro Jesús completamente distinto ¿cómo es posible esto? a mí lo que me impresiona es cómo es posible que se haya podido ocultar durante tanto tiempo esto lo que tal vez no se sepa es que el propio descubrimiento de los evangelios de Nahamadi pues fue como casi todas las cosas de una manera casual no sólo su propio hallazgo sino el modo en que después salieron a la luz Muhammad Ali el pastor que de una manera accidental encontró estos documentos tal vez no los hubiera dado a conocer al mundo de no haber mediado una venganza su familia había conocido el asesinato de su padre y su propia familia pues planeó la venganza contra otro clan mataron al culpable del asesinato de su padre y temiendo que la policía investigase su casa y pudiera haber encontrado esos documentos que previamente habían descubierto fue de ese modo como fueron puestos digamos en el mercado en el mercado negro y lógicamente pues los piratas de antigüedades no tardaron en verse atraídos hacia ese tesoro se vendieron otros muchos seguramente se mutilaron y todavía peor muchos se perdieron y finalmente fueron a parar al museo copto en el Cairo y a partir de ahí bueno pues tomaron cuerpo más o menos histórico el profesor Gilles Quisper un historiador de religión de Utrecht en los Países Bajos pues fue uno de los primeros que pudo acceder al estudio de los mismos y una de las primeras palabras que pudo traducir justamente fue de ese evangelio de Tomás donde se decía estas son las palabras secretas que Jesús vivo pronunció y que el mellizo Judas Tomás anotó a partir de ahí tenemos otra polémica si ese Judas mellizo era efectivamente mellizo de Jesús y cuáles eran las palabras secretas que contenían esas doctrinas secretas de Jesús ¿no? estamos no solo ante una biografía oculta sino tal vez y creo que es mejor ante una doctrina secreta buena palabra la que dice Mariano Fernández Corresti que es biografía oculta de Jesús y luego temas documentos que fueron considerados demasiado extraños para ser admitidos en el dogma de la iglesia en un momento vamos como decíamos antes a penetrar profundamente en lo que nos dicen si realmente lo que nos dicen de Jesús es muy distinto a lo que nos ha llegado hasta nuestros días un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER aparte de gozosos dolorosos gloriosos los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables la periodista Carmen Porter que ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso exorcismos apariciones cuerpos incorruptos estigmas Misterios de la Iglesia de Carmen Porter publicado por Editorial Edad un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER en esta penumbra en esta oscuridad que invade no solo el estudio sino el control donde está Jorge Martínez y todo nuestro equipo estamos un poco a la expectativa porque Sebastián Vázquez parece que bueno incluso quiere leernos algún trozo de alguno de estos evangelios prohibidos secretos heréticos apócrifos en definitiva no es solamente una frase del evangelio del pseudo Tomás dice así Jesús iba atravesando la aldea y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda y Jesús irritado le gritó no continuarás tu camino y acto seguido el muchacho cayó muerto este episodio que narra está tomado de los evangelios los llamados evangelios de la infancia donde también por ejemplo en este mismo evangelio se habla que Jesús forma con barro doce pajaritos y los hace volar los da vida en sábado su padre le riñe es decir nos da una una visión una visión como tú has dicho un tanto terrible de este niño de hecho el resto de habitantes le recriminan a José no podemos vivir con un niño así aquí entre nosotros aunque hay que definir creo que lo primero por qué estos evangelios fueron desterrados yo creo por dos razones una de ellas porque estos evangelios se han definido como evangelios gnósticos para la iglesia era es muy importante y fue muy importante en aquella época el hecho de establecer una línea divisoria entre una certeza el hecho de que Jesús diera una enseñanza privilegiada iniciática distinta a sus discípulos o no esa fue realmente una línea divisoria porque los evangelios apócrifos que se conocen a partir de toda la polémica todo el nacimiento del cristianismo en los primeros cuatro siglos no es tan importante la figura humana de Jesús que como hemos dicho se deja un poco al margen sino este concepto son en este descubrimiento de Nahamadi en el 45 cuando salen a la luz muchísimos evangelios hay uno el libro de Seth que no está ha sido traducido últimamente volviendo a lo que ha dicho antes Mariano con respecto de un gemelo que dice literalmente que en la cruz murió un gemelo de Jesús precisamente en la iglesia de René de Sató Javier lo recordará bien hay dos en la parte del altar hay dos estatuas una de Jesús perdón una de José y otra de María que tienen cada uno en los brazos un niño un niño idéntico incluso hay un en ese mismo texto que tú leías escrito en el 130 después de Cristo ese Jesús de pequeño siempre según el cronista este evangelio del señor Tomás encontrado en las arenas de Nahamadi dice y hallando al niño muerto le tocó en el pecho y dijo yo te ordeno niño que no mueras sino que vivas y te quedes con tu madre y enseguida el niño abrió los ojos y sonrió en definitiva milagros nuevas resurrecciones incluso desde niño José Quijarro desde Barcelona lo que nos preguntamos todos es por qué existe ese tremendo vacío en las escrituras que de repente bueno dicen unos que desde los 12 años hasta los 30 pero es que realmente también desde el nacimiento hasta los 12 años y muy poco bueno de hecho ese vacío está en buena parte resuelto por los evangelios apócrifos a los que estamos aludiendo ahora mismo y a mí también me gustaría leer un fragmento de uno que es tremendamente revelador para disipar las dudas de si María Magdalena en efecto pudo o no ser la esposa de Jesús pues adelante Josep se trata de un apócrifo de María y Felipe en el que se puede leer y la compañera del Salvador es María Magdalena pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla con frecuencia en la boca los demás discípulos se defendieron por esto y expresaron su desaprobación le dijeron ¿por qué la amas más que a todos nosotros? el Salvador respondió diciéndoles porque no os amo como a ella a buen seguro hay poco que añadir es decir el texto es revelador en cuanto a diferenciar el amor que podía tener por los apóstoles al amor carnal que podía sentir por María Magdalena quienes no quieran ver aquí algo más pues realmente están pecando a mi juicio de un poco oclusos me gustaría decir que estamos hablando de documentos que la propia iglesia estudie y traduce comparta o no a veces lo que se comunica en ellos pero que son hechos absolutamente probados que han estado en los mejores museos del mundo cuya digamos existencia no puede estar en ningún momento en duda aunque escuchando lo que estamos escuchando no nos extraña que hayan sido realmente prohibidos en muchas ocasiones Javier algunos evangelios apócrifos nos hablan de ese periodo de niño sobre el que se ha conjeturado muchísimo y como nos leía Sebastián y releía yo incluso milagros un poco malignos aunque luego se resuciten hombres se hagan mover pájaros de barro ocurren muchas cosas incluso en ese evangelio del siglo Tomás año 130 después de Cristo se habla incluso de discusiones de ese José encolerizado porque ese niño Jesús le está causando demasiados problemas a la comunidad esto evidentemente tiene que ser una simbología o podemos creer que realmente Jesús de Nazaret si tuvo realmente esos percances tenía esos poderes tan majestuosos bueno no hay que considerar tampoco que en los evangelios apócrifos vayamos a encontrar la verdad sobre Jesús es decir hay mucha mucha información que probablemente se ha ido adulterando con el tiempo pero si me permitas hay una cosa que yo he aprendido por experiencia aparte de director de más allá también soy escritor y mientras documentaba mi último trabajo mi última novela tuve que viajar en muchas ocasiones el secreto egipcio de Napoleón tuve que viajar por la esfera de los libros tuve que viajar muchas veces a Egipto y me encontré con una cosa muy curiosa siempre pensamos cuando hablamos de iglesia en la iglesia de Roma pero es que hay otras muchas iglesias cristianas también de las que habitualmente nos olvidamos y en Egipto hay una muy antigua casi tan bueno tan antigua o más que la propia iglesia católica con la estructura como la conocemos hoy que es la iglesia copta los coptos tienen una parcela de ese saber perdido de Jesús que hemos olvidado ellos saben porque lo dice la Biblia que Jesús y eso lo dice en la infancia de Jesús que lo poco que cuentan los evangelios que Jesús huyó de Herodes de la famosa matanza de los inocentes hacia Egipto con sus padres ¿qué pasó en Egipto? ¿llegó a Egipto o no llegó? bueno los coptos que están radicados en Egipto tienen una enorme y larga tradición que sostiene que efectivamente Jesús vivió por lo menos hasta los seis años en Egipto y los coptos conocen muchas cosas de lo que hizo Jesús de niño en Egipto estuvo por ejemplo viviendo en la zona de Heliópolis en donde era la antigua ciudad sagrada por excelencia de los antiguos egipcios donde se gestó el culto al sol tanto es así que muchos investigadores a partir del siglo XVIII XIX especialmente a partir de la visita de Napoleón en Egipto sostienen que buena parte del cristianismo tal y como hoy lo entendemos está muy salpicado de la influencia a los cultos egipcios y es algo que se puede se puede rastrear la propia iconografía por ejemplo medieval de la Virgen sosteniendo en el regazo al niño Jesús es idéntica a la de Isis sosteniendo en el regazo al dios Horus que era hijo también milagroso de Osiris el gran dios de los antiguos egipcios hablábamos incluso Javier en ese programa de Nochebuena de esos años perdidos de Jesús incluso hablábamos también de Nicolás Notovich y la posibilidad de que incluso en algunos lugares del Tíbet Jesús peregrinara en aquella época completamente olvidada Sebastián de todas formas se abren un sinfín de posibilidades fascinantes en torno a ni más ni menos que 30 años de desconocimiento sobre la figura que también es misterioso que con su mensaje quizá el mensaje es ya lo más importante incluso que su categoría humana ha trascendido y ha cambiado la humanidad medimos el tiempo incluso por la figura de este hombre surgido de un lugar pobre y conflictivo podía ver miles como él sin embargo algo tenía él para que realmente ahora mismo hagamos este programa y que el mundo se rija o gran parte del mundo en torno a su doctrina Sebastián ¿qué podían tener estos textos que pueden ser bueno quizá no se pueden tomar literalmente y que incluso pueden sonrojar por su ingeniedad algunos de ellos pero ¿qué baremos utilizó? ¿se sabe qué baremos utilizó para decir que uno era realmente inspiración divina y por qué se eliminaron otros? ¿qué era de ofensivo en estos textos? no, en realidad no lo sabemos quería añadir solamente que estos textos que se encontraron en la Hamadí están escritos en su mayoría en copto precisamente no lo sabemos exactamente sino lo que es cierto es que en los primeros siglos del cristianismo sobre todo en Alejandría donde justamente la tradición que antes se mencionaba Magdalena parte hacia las zonas de Marsella desde Alejandría es decir la tradición esta tradición oral dice que Magdalena huye a Egipto primero nuevamente a Alejandría y que allí luego parte en barco hacia Francia pero volviendo a la pregunta lo que quiero destacar es que el cristianismo tal y como hoy lo conocemos tiene muchas vicisitudes antes de formarse está por ejemplo la famosa herejía ariana están el foco del gnosticismo tan potente en aquella época y digamos que la iglesia que lo que sí hace es que da unas claras lecciones de lo que es política de lo que es un manejo de las situaciones lo que sí es que desarrolla inmediatamente unas líneas maestras de conducta es decir parte de unos principios el primer principio que hoy todavía se mantiene es si Jesús es divino o no primer punto es que eso que hoy ya después de tantos siglos ya es es algo obvio dentro de lo que es la doctrina cristiana católica en aquella época era un punto de debate gigantesco segundo punto el hecho que antes he comentado si efectivamente Jesús disponía y revelaba una doctrina secreta oculta diferente distinta a sus discípulos a sus gentes o no la hacía por ejemplo ese testimonio de los gnósticos es literalmente así es decir los gnósticos la diferencia de lo que podemos definir como el cristianismo gnóstico es que Jesús a un grupo de discípulos seleccionado les puso al corriente de un conocimiento que no llegó al resto de las gentes conocimiento superior sin duda alguna y del que nos quedan muchas dudas conocimiento iniciático esto es importante ahí conectamos con esas órdenes que antes comentábamos se nos quedan muchísimas cosas en el tintero desde luego yo quería despedir amablemente además por su colaboración a Josec Guijarro y a Mariano Fernández Urresti en Torralavega Santander en Torralavega Cantabria perdón y en Barcelona y desde luego animarles a que sigan investigando para que nos cuenten ese tipo de cosas a veces tan impactantes gracias por haber estado con nosotros Iker si me permite solo 20 segundos para decir que las puertas del misterio tarde o temprano van a abrirse definitivamente ante los nuevos hallazgos en Rennes Le Chateau puesto que han aparecido dos tumbas y los más especulativos hablan de que tal vez alguna de ellas pueda ser la de Pilatos y María Magdalena han aparecido dos tumbas en Rennes Le Chateau casi nada la última información de Josec Guijarro muchas gracias compañero gracias Mariano Fernández Urresti y os esperamos muy pronto en nuevos programas sobre este tema que además sabemos que apasiona apasiona a nuestra audiencia Javier yo os pediría a los dos como hice en la otra ocasión una ronda de despedida muy breve por favor pero nos hemos dado cuenta que hay una infinidad increíble una ingente cantidad de misterios si seleccionaríamos uno ahora mismo del que quizá no hayamos hablado y que podría ser motivo de un nuevo programa tú en qué te quedarías con un misterio de Jesús que a ti particularmente o de su entorno o de los documentos que llame más la atención que otros ahora mismo a día de hoy si tuviera que elegir uno yo quizá me quedaría con el de la línea genealógica de Jesús que es una de las grandes contradicciones de los evangelios unos hablan de la casa de David pero otros no lo sitúan tan claramente vinculado a la casa de David me gustaría profundizar más en eso de dónde viene Jesús y si fue un líder religioso o simplemente un líder revolucionario algunos incluso lo llamarían terrorista Sebastián brevísimamente por favor si solamente decir que en cuanto a lo que es la genealogía y lo que se ha hablado del temple hay ciertas cosas en las que yo no estoy demasiado de acuerdo pero si alguna vez hay oportunidad de hablar de los templarios me gustaría añadir y conectarlo con lo que hemos hablado hoy del cura Berenguer sonido casi nada los templarios manuscritos apócrifos un Jesús aparentemente más humano de lo que nos han contado todo eso y mucho más seguro que volveremos a remarcar este asunto con lo que nos ha dicho Josequi Harro así de último pelotazo del día seguro que tenemos que ir a Rennes Chateau y hacer un programa desde ahí y estéis todos invitados por supuesto y simplemente deciros que a día de hoy sigue estando esa inscripción este es un lugar terrible sigue estando ese diablo y sigue estando el misterio de que encontró ese cura ese sacerdote la verdad es que nosotros solo podemos dejarlo como han hecho nuestros invitados sobre la mesa y emplazaros a que mañana mismo marquéis ese 900 100 800 para estar con nosotros un abrazo a todos un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER